Uno de mis cinco sentidos, no olvida de ser Entre las cosas que hago y las que digo Va siempre conmigo, es mi sol, la fe Ningún juego de niños está con los dos Como el amor, pensando en su amor Siempre creí que era suyo Era de un cuento gris, sobre el izquierdo Y a la de decir, tu volvente no iba a decir Si yo perdí la razón Mío, ese hombre es mío A menos pelo, mío, mío, mío Para siempre, mío Mi piel es el que es mío Con otro pelo, mío, mío, mío Ese hombre es mío Síndale ahora en serio, dispuesta a luchar Y contándole a defender lo que quiero No olvidas tu manera de dar Cuántas bien amas Para matar los sueños en tu corazón Sé que quería pedir Si un día cumplir el que dijeron a mí Mío, ese hombre es mío A menos pelo, mío, mío, mío Para siempre, mío Mi piel es el que es mío Con otro pelo, mío, mío Mío, mío, mío Ese hombre Nada de nadie me olvidará Nada del mundo nos separará Mío, ese hombre es mío Mío, ese hombre es mío A menos pelo, mío, mío, mío Nada de siempre, mío Mi piel es el que es mío Con otro pelo, mío, mío, mío Ese hombre es mío